Desde el sector turístico, todo nuestro apoyo a la instalación del TMT en la isla, ya no solo por lo que significa los más de mil millones de inversión, tanto en la construcción como después en el mantenimiento, lo que significa en puestos de trabajo, lo que significa en todo ese movimiento que se genera de idas y venidas de los propios trabajadores, encargados, científicos, así como poner a la isla en los primeros puestos de la comunidad científica internacional, lo que también serviría para situar La Palma como destino turístico en el mapa mundial. Por todas estas cuestiones entendemos que debemos dar toda la sociedad palmera, somos parte de ella, debemos dar nuestro apoyo y a facilitar el que se decidan por La Palma y que lo antes posible se esté construyendo. Gracias. 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 Gracias.